Bueno, recién acaba de finalizar el partido, fue empate, convertiste el gol que iguala el partido, ¿cómo lo viviste vos? No, por el gol contento, contento por el gol, pero sabíamos que la Pampa iba a proponer este juego, no iba a jugar prácticamente, iba a jugar pelotazo, pero veníamos preparados, sabíamos que iba a ser así. ¿Y bajo eso, o bajo esa medida, cuál era el juego que proponían ustedes? Jugar por abajo, jugar por abajo más en el segundo tiempo, ¿no? Cuando en el primer tiempo nos dimos cuenta que ellos estaban haciendo ese juego y nosotros nos estábamos contagiando, en el segundo tiempo nos dimos cuenta que teníamos que jugar más por abajo, porque es nuestro juego. No, partido trabado, duro, sí. ¿Cómo terminaste? Hablaba con alguno de tus compañeros que me decías que estaban agotados, ¿en tu caso particular? Sí, cansado, ayer, ayer calor, canso un poco, así que después de todo sí, canso. En cuanto a la provincia, ¿cómo te ha recibido Neuquén? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo llegaron? Muy lindo, la verdad que desde que estamos acá nos trataron de 10, y se produjeron 10 puntos con nosotros, así que muy contento con todo. Bueno, esto se va a ver por televisión, así que si querés mandar saludos a quien quieras, el micrófono abierto. A mi familia, que es la que siempre me apoya, que está conmigo siempre, y a todos los chicos que siempre están conmigo también, apoyándome. Bueno, ahí están los compañeros también, muchas gracias por la nota. Muchas gracias. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!